Ritmo Delia Ok chicos, dos entradas, 8x8 cada competidor Dos entradas, 8x8 cada competidor Que empiece el ritmo Todas las manos arriba, todas las manos arriba Y dale que acá se pudre todo, pa'y, acá se pudre Y dale, 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 Barraca Ritmo Ritmo, 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 Ritmo Y eso me parece lógico, yo pegando con este flow que ya te suena mordido Hoy yo me siento el Grinch, la ruina o la Navidad Porque yo soy claustrofóbico Lo entendiste, me pueden esperar Pero no, lo bueno se hace esperar Es que 6 de la mañana, tenía que viajar Andaba en Miami, con Kendrick Lamar Yo te puedo mostrar que yo soy hardcore Hey, la verdad no saben, yo soy contacto, yo tengo el hardcore Claro que este drogadicto claustrofóbico Está encerrado en el cuarto Yo te puedo mostrar como me preso Yo le voy a poner en plato suceso Va a venir a El Salvador Garzón, no hace tantos pesos Ni media hora yo lo mando de regreso Porque tengo más talento y más estructura Si no me importa que solo me está tirando basura Dice que en el cuarto hay niñito que ternura No es el cuarto de libra y se libra el cuarto de tortura Ya te vas Porque yo si tengo estilo Legando en flow, puesta en escena y también contenido Los culeros van para Estados Unidos Y los verdaderos huevudos se quedan en pueblo latino Oye, me puedo mostrar que soy concreto Los de FMS son falta de respeto Porque Saki no faltó el respeto Son ladrones, le robaste ese punto al gueto Te puedo mostrar que no lo inventa El hijo de puta, yo soy quien representa Porque yo tengo carne fresca Y ustedes tienen FMS, alguien que ya busca los 40 ¡Tiempo! Eso es lo que les parece Tiempo, tiempo, tiempo Pero sigue en R.O.A.K. 2 Y para eso son dos minutos, cuatro por cuatro, libre. Empieza quien acaba de terminar, que es Claudia. Oh, 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 oh. Dos minutos, cuatro por cuatro, DJ. Manos arriba, el. ¡Ay, ay, ay! ¡Cafión, maravilloso! ¡Ven aquí en la TAC! ¡Pumbo! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Tiveo! Oh, perdón, que empezaba yo. Y puedo mostrar que yo sí tengo la decencia. No me importa si me agarra bastante competencia. En freestyle, en freestyle, se vive la decencia. Es gueto, gueto, es en serio. Es lo que siempre tiran los raperos que no tienen ingenio. Él parece una actriz poco sin cerebro. Porque es un experto en chuparse la negra. En chuparse la negra mejor no digan nada. Porque este rapero es tan doble cara. Este es tan doble cara que le tiró al gobierno con todos los diputados en la grada. ¡Eso no es doble cara! Es dar la cara por toda la mara y es pelada. Porque yo nunca defendí a ningún delincuente. Yo solo le sé la voz por la voz de los inocentes. Él, el hermano, yo soy certero. Haz que al delincuente lo confunden con rapero. Él, hermano, es rapécime. Cuando se deje de vivir en pie de este régimen. Ya vieron en este momento. Me tuvo que tocar y le traspasé talento. Porque eso es un cabrón. Yo sé que el rap será de esta nación. Si yo lo canto, campeón, yo ya tengo el manto. Te puedo demostrar que la balanza la decanto. Que la balanza la decanto. Por tocar al santo, brillando, te volverás santo. Otra vez que todos se lo han visto. Todos se gritan todo tu grito. Realmente mi fe, tú nunca la has visto. Yo estoy matando al anticristo. Yo tengo asuntos. Yo si fuera FMS, yo si acumulo puntos. Pero tengo cruz. Piensa que es Inter. Pero se vino en un bus. Este nivel no tiene. Estas tiran dos rimas inventadas. Porque es un n. Que no tengo puntos. Cara de pene. Soy un americano que más puntos tiene. Ey, manos arriba, yo lo voy a levantar. Ey, manos arriba, yo lo voy a levantar. Al de FMS le acabo de ganar. Así era la próxima y ya sabes a quién llamar. Ay, qué linda, maravilla. Tiene un populismo y rimas sencillas. Estoy en FMS. ¿Te parece, niña? Estoy viendo tus sueños y hoy seré tu pesadilla. ¡Eh! 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 ¡Ok, ok, ok! ¡Qué batalla! Vamos a esperar los resultados de los jueces. Jurados, la decisión la tienen ustedes. Venite para acá, favorito lindo. Venga, eso. Y lado izquierdo tenemos a Ritmodelia. Y lado derecho, Klaus. La decisión va a ser de ustedes. ¿Qué quiere el público? ¿Qué quiere el público? ¡Un desempate! ¡Un desempate! ¿Qué quiere el público? ¡Réplica! Jurados, la decisión está entre ustedes. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Desempate! Y pasa a Ritmodelia. Fuerte el aplauso para Ritmodelia. Fuerte el aplauso para Klaus. Klaus, 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 Klaus. ¡Klaus, Klaus, Klaus! Klaus, Klaus, Klaus. Gracias.